bienvenidas a cómo quieres que cuente estrellas blog y canal de youtube con reseñas de cómic de series de películas algún que otro libro poco pero alguno cae de vez en cuando y shorts de gatetes porque a quien no le gusta un gatete haciendo gatería a mí me encanta por cierto que los shorts de gatos que muchas veces me los preguntáis son tus gatos no no son mis gatos los comparto con vosotros porque me los pasan a mí me meo con los gatos pero no son mío ojalá fueran mío la mitad de los gatos que salen en los shorts bueno comentaros comentaros que os traigo hoy hoy os traigo una reseña de un cómic que la verdad es que se me había pasado de fijaros que lo tengo al autor lo tengo en seguimiento por amazon pero no me ha salido la típica campanilla que me dice este autor ha sacado un nuevo cómic pero bueno alguien por ahí que ahora mismo no recuerdo quién perdonadme que no me acuerde porque como son tantos cientos y miles de comentarios que recibo todos los días lo cual agradezco de corazón de verdad y no me da tiempo a verlos todos algunos los contextos otros no sobre todo en el blog tanto en el blog como el canal pero en el blog y muchos privados muchos correos privados oye comenta esto a una reseña de esto y tal pues se me pasa pero alguien alguien me dijo y se te ha pasado por ahí o ha salido algo por ahí de tasuki fujimoto que es esto un cómic nuevo que tenemos que es good by eric bueno nuevo ha salido hace un mes y medio estoy en mayo del 2023 y creo que ha salido hace un mes y medio y la maravilla yo este autor hasta hace un año hasta el verano del 2022 no lo conocía la verdad es que no pero me encontré unos cómics no unas historias cortas que además escribí de ella brevemente tanto en el blog como aquí en el canal tenéis alguna reseña algún vídeo os pondré por ahí el enlace además uno de los vídeos más vistos de este canal que era look back esta de aquí look back que era una historia muy 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 chula la verdad es que de tasuki fujimoto tiene un estilo manga bastante bastante peculiar os lo mostré en su día a mí me gustó muchísimo este me lo bebí absolutamente nada en 15 minutos y después también los dos libros de historias cortas que son 17 21 y 22 26 también muy muy recomendables tanto uno como como otro tasuki fujimoto es el autor de sainzau y si lo digo bien sainzau no me acuerdo sainzau como era man si chanzau man y he visto algún cómic por ahí suelto pero la verdad es que no me he leído la colección no os voy a mentir pero estas historias cortas también también son muy pero que muy buenas te las lees en nada 15 20 minutos bueno yo me lo ha leído un par de veces más porque a mí me encantaron y además tiene un estilo me da cuenta que este hombre tiene un estilo francamente bueno muy bueno o sea no es un tío que se repita continuamente sino que le hace unos giros argumentales a sus historias muy 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 chulos la verdad es que me gustó muchísimo tanto unos como otros estos tres son los únicos que tengo del autor estos tres y ahora pues ya te digo que me he hecho con él de bush by eric este que una de las cosas que me ha llamado la atención es el primero que tengo del autor de tapadura está publicado por norma pero es el primero que tengo de tapadura tiene unas letras en relieve bueno tanto esto está en relieve como esta imagen que representa y un móvil vale y estas letras también con el nombre de autor pero es que en el lomo exactamente igual también viene en relieve y en la contraportada iguales bueno porque es tan recomendable es recomendable porque es francamente bueno este tío es francamente bueno tiene 200 páginas justas a pesar de tenerlo a él aquí viene con una serie de colaboradores finales quien firma la obra es él en el final pero te viene también una serie de colaboradores que supongo que habrán aportado cada uno su granito de arena 2 4 6 8 en total vale y en la narrativa y ahora es cuando vienen los spoilers como digo siempre cada vez que hablo tanto de series como de películas pero en los cómics también en la narrativa tenemos a yuta yuta es un joven su madre está muriendo por culpa de un tumor o de un cáncer y quiere grabar y ella también lo quiere los últimos instantes de su vida con bueno pues con ayuda tanto de su hijo de yuta la mujer como de su marido que lleva la situación bastante bastante regular entonces bueno pues van grabando a la madre en casa en el hospital en distintas posiciones digamos lo que está haciendo en su día a día incluso estando en el cuarto de baño también la graban es bastante curioso esto y finalmente yuta una vez que fallece su madre hace una película con todo el metraje y la presenta en el colegio vale en la escuela o en el instituto el metraje no es bien recibido por sus compañeros que se burlan además muy cruelmente de él y solamente hay una chica una persona una chica que es eric que entra en contacto con él y le dice que ella está encantada porque en el final bueno el final hace estallar vuela por los aires lo que es el hospital donde está su madre y eso a eric le ha gustado entonces eric le propone ver películas juntos porque ayuda se le pasa por la cabeza suicidarse una vez que su madre ha fallecido la familia está destrozada el padre como digo no levanta cabeza y lo convence para ver películas para en un futuro rodar otra película vale lo curioso es que yo siempre pensado digo bueno pues aquí saldrá lo mejor alguna cosa romántica y tal y cual no por ahí no va la cosa hay un momento en el cual se nos dice que la propia eric es un vampiro vale entonces tazuki fujimoto juega con la duda de es realmente un vampiro la chica se está quedando con él le dice que lleva viviendo 1200 años entonces esa duda la expresa muy pero que muy bien a lo largo de las páginas las páginas además juegan mucho que es una cosa que a mí me encanta con los silencios con la viñeta desenfocada cuando tú enfocas con el móvil o con la cámara vale juegan muchísimo muchísimo con eso y entonces bueno el final es espectacular para mí fijaros que a mí me encantan los spoilers pero me parece a mí que este en esta ocasión no lo voy a reventar porque yuta hace algo que yo por lo menos no me esperaba con la película digamos que estaba editando con eric esta vampira que no se nos hizo vampira no lo voy a decir y hace algo que tú no te esperas a pesar de qué hay cosas hay cosas que apuntan por ahí bueno de verdad que no lo quiero destrozar me gustaría me gustaría no lo quiero destrozar más me gustaría que lo leyeráis muchas veces me preguntáis el precio pues no me ha costado muy caro creo que porque hago pedidos de cómics mensuales y creo que venía costando entre 10 y 15 euros 10 y 15 euros ignoro si existe uno de edición de bolsillo de tapa blanda lo ignoro pero de todas maneras es un cómic que merece muchísimo la pena si te gusta el autor que es lo que me pasa a mí que a mí me gusta el autor y estoy buscando cosas de él aparte de estos tres vale pues supongo que el precio tampoco te va a importar porque es un cómic que yo ya me lo he leído dos veces dos veces y se disfrutábamos una barbaridad además yo ya en la segunda lectura ya he visto algunas cosas algunos guiños que se me habían pasado en la primera entonces muchas gracias por recomendármelo que me llegó a través de vosotros esta recomendación y desde luego pienso leer o pienso conseguir todo lo que puede este autor de este mangaka porque es francamente bueno muchas gracias por estar ahí